¿Piqué está en bancarrota? Los motivos por los que el exfutbolista tendría problemas económicos tras su separación con Shakira. Gerard Piqué, a más de seis meses de su ruptura con Shakira, estaría pasando por un mal momento económico que habría afectado su nueva relación con Clara Chiamarty. Shakira y Gerard Piqué se encuentran viviendo momentos difíciles, luego de anunciar su separación el pasado 4 de junio a raíz de la supuesta infidelidad del exfutbolista español. Durante los últimos días, la cantante colombiana reveló, que el 2022, ha sido un año que difícilmente podrá olvidar, al estar marcado por problemas personales como su ruptura con Piqué, y sus problemas legales con las autoridades tributarias en España. Por su parte, Piqué se encuentra en el centro de la polémica luego que medios españoles aseguraron que su relación con Clara Chiamarty, joven con quien presuntamente engañó a Shakira, llegó a su fin. Añadido sus problemas sentimentales, en las últimas horas, surgió el rumor de que el exjugador del FC Barcelona, estaría sufriendo fuertes problemas económicos hasta el punto de, estar en bancarrota. El karma está consumiendo a Piqué, y le está dando en donde más le duele. Varios medios de comunicación españoles han asegurado que el exfutbolista del Barcelona FC, no está atravesando por su mejor momento económico, ya que se rumorea que está en bancarrota, debido a que su empresa Kasmus, estaría en la quiebra y esto es gracias a nada más y nada menos que a su ruptura con Shakira. Gerard Piqué, aunque no lo acepte, va a extrañar bastante a Shakira, ya que era la cantante, la que gracias a su imagen ayudaba mucho en su empresa Kasmus, ella le brindaba ayuda económica y en algunas oportunidades ella era la que firmaba los acuerdos de negocios, gracias a sus contactos y sobre todo su gran fama y apoyo del público a nivel mundial. Los supuestos problemas económicos de Gerard Piqué, habrían sido una de las razones por las que su relación con la joven de 23 años terminó, ya que no tendría dinero para solventar sus gastos, y continuar pagando su salario en su empresa Kasmus. Esta situación habría salido a la luz debido a que el ex futbolista español, y Clara Chiamarty dejaron de ir a cenar a los lujosos restaurantes, a los que estaban acostumbrados y sus románticos viajes por Europa cada vez son más escasos. De igual manera, esta situación se evidenció durante su último viaje en pareja, cuando Piqué y Clara Chiamarty tomaron un vuelo económico en lugar de uno de primera clase, como generalmente lo hacen. Cabe resaltar que en el pasado Sakira habría ayudado económicamente a Gerard Piqué en su empresa y, en algunas ocasiones, incluso ella firmaba acuerdos de colaboraciones gracias a sus contactos.